pues bueno, pues bueno, pues bueno, pues bueno, pues bueno, pues bueno, pues bueno no está mal no está mal y bueno, vamos a empezar con los saludos muy buenas Condemora, muy buenas Monstrow buenas Duncan, buenas Ser Rollins, buenas Daniel Ator buenas Chem Chem, buenas Dale Rojo buenas Juan Corazón Azul, buenas Josué Daniel Montoya VCRR buenas Juancho, espero que te lo pases bien ya que eres nuevo buenas JHK, buenas Duncan, bueno, ya te he saludado a ti buenas Octavio Enríquez, hola, que creo que eres nuevo también así que espero que te lo pases bien por aquí y nada, bueno, voy a saludar unos pocos más antes de empezar con el saludo que por cierto, la pizza ya está pedida y todo esta vez no lo hago durante el directo buenas Morsa XT, que también creo que eres nuevo así que espero que te lo pases tú también bien buenas Estamos Espinal, buenas Seth Rollins, buenas Alan Styles buenas Danny Player, buenas buenas Juan Corazón Azul, otra vez iba a decir y bueno, ahora sí, ahora sí muy buenas y bienvenidos al canal de Twitch estamos jugando a SP una vez más y al modo universo de Wadol lo he dicho bien, ¿no? buenas Fedrix y ahora sí, vamos a empezar con esto que por cierto, una T, nada, voy a mirar una cosa no sé si tenía Azuka por aquí metida no la tengo que descargar para el próximo día entonces he metido a dos nuevos luchadores en NXT y bueno, ahora cuando empecemos el primer combate comentaré una cosilla de mañana vamos a simular estos ahí está ok NXT vamos a ver cuáles hay se repiten mucho si es que se repiten mucho es el problema bueno, simulamos este simulamos este este también también y también y así nos vamos a Smackdown J.U. Sobretar Kofi Kingston simulamos este gana Emma buenas Cantus buenas UND WWE simulamos este también Naomi gana simulamos este y bueno, nos quedan tres ya no está mal no está mal vamos a hacer estos tres venga, para empezar ¿viste Raúl? no, todavía tengo pendiente de verme el resumen buenas Baspet claro que te recuerdo claro que sí buenas Condemora buenas Cantus tengo que ver el resumen de Raúl porque según he visto en la miniatura de los vídeos porque sí me he pasado por los vídeos sin darle a ninguno he visto que han pasado cosas interesantes y tengo ganas de verlo buenas hola Daker buenas Danielator no te has perdido nada este es el primer el primer combate buenas semi droid youtube el combate de Undertaker contra Shane es evento central ya ves para no serlo y bueno lo que iba a decir antes de empezar este combate bueno primero lo voy a hacer aleatorio lo voy a hacer aleatorio ahí está y bueno lo que iba a decir que mañana no va a haber Daker Jr porque bueno ya sacan a mi sobrina bueno ya han sacado hoy a mi sobrina del hospital ya con el alta y todo pero obviamente por estos días y todo no se ha podido grabar el episodio así que nada estará el viernes y mañana para no teneros sin gameplay intentaré teneros un juego de miedo que espero que os guste que me ha llamado la atención ya si vamos a empezar vamos con Yeyuso eh oye oye pero levántate ya hombre buenas hasta el Fandaker eh 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 que ha pasado mierda ahora si eh ahora si buenas Daniel Aspek ahí vamos ahí está buenas Leonardo es con L o que uy 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 vale vale bien no no bien no bien no bien ahí vamos al suelo al suelo vamos a conseguir un poco esta mina antes de nada no mierda toma 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 y y y y ven aquí mierda esquivo viste que si Undertaker no gana Shane se retira es la perfecta entonces la perfecta excusa para perder es la perfecta excusa para perder yo tengo desde que anunciaron el combate estaba pensando que estaba pensando que hay una posibilidad de que Undertaker pierda pero ahora que ha dicho eso las posibilidades aumentan eh no sé que pensáis de eso buenas Josué Daniel Montoya VCRR te he saludado antes buenas DeluxeOne te he saludado también buenas Monstro no va a perder tranquilo no sé yo es que tampoco estaría tan mal que perdiera Shane McMahon no es alguien cualquiera contra quien perder oye te gusta la canción de Yellow South Marine pues ahora mismo no recuerdo como era así que no te sé decir es de los Beatles creo ¿no? buenas Boca B muy buenas mierda Doxy esquivo 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 puñetazo no patada ahora sí ahí está buenas Christian PR y hoy en el suplex no mierda no entiendo lo de Undertaker el que el que no entiende bueno bueno Mr. Alcat si pierde que sea contra Finn Balor no hombre Finn Balor que no ha estado ni siquiera en el roster principal que va que va que va pues nada nos toca llevarnos ataques Finn sacó una nueva canción bueno ya no me llama la atención tiene un buen ritmito las canciones pero no son tonterías hay pizza sí y tanto ya le he pedido y todo patada 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 no mierda por aquí ah ya está y tanto que sí sí que ya puedo estar en los directos pues me alegro me alegro ya se te echaba de menos por aquí y bueno tenemos el personal ya eh eh vale 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 no lo quería hacer como en la lucha libre ya verás atentos eh mira 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 a ver si me sale so so mierda no me da tiempo es una mierda deberían tardar más en recuperarse por ejemplo eso que he hecho no lo puedo hacer bueno es que he intentado hacer lo hacen en la lucha libre real pero no me da tiempo a hacerlo ahora sí venga ahí vamos mierda por nada no pero si le he dado la patada la animación ya estaba y todo la pizza es eh hombre ahora espérate ahora se me ha olvidado de que era no sé no sé decirte ahora mismo bueno luego pongo una foto en twitter hombre no animes a Kofi Kingston hombre tiene que perder vale 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 no no joder Taker me tengo que ir sorry no pasa nada de Luzwan a ver si vuelve luego por lo que sea y nada nos hemos llevado al personal pero no pasa nada no pasa absolutamente nada buenas Kiu Liu muy buenas ahí está Dog Kick yo oí como pizza como Taker tu pizza de que es Menkine o Dean Menkine ahora sí ahí está hombre ahí está no me gusta hacer esas cosas para hacerlo más realista sabías que saldrá Afgario para para Steam Afgario sí que me tengo que ir sorry te he leído te he leído ya nos veremos otra vez por aquí aquí mira que bonito mira que bonito Crouchbody sí que viste que habrá lucha de escaleras por el título interontinental sí lo he visto y los luchadores que hay pueden dar un buen un muy buen combate ven aquí ah está es cosa mía o ahora duran más los luchadores porque estoy peor de vida que él y sin embargo él se ha llevado más hostias creo yo Dicker si te si te ofrecen ir a Z ZZW o a UFC ¿a dónde vas? Z ZW ¿qué es? no lo sé si son si son tipos de luchas reales a ninguna muy buenas Rodrigo espero que te lo pases bien por aquí saluda a mi amigo que está aquí se llama Dylan muy buenas Dylan muy buenas ¿qué tal te lo estás pasando con el directo? con lo que lleva el directo ¡eh! ¡eh! ¡para afuera! ¿dónde vas hombre? a ninguna no voy a ninguna yo paso de jugarme la salud levanta levanta Coffey levanta Coffey mira 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 no mierda toma ven aquí no 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 mierda un oh my god VT pero bueno ha sido fuera del red no pasa nada ahora esquivamos ahí está para adentro venga no eso no es para adentro me da saludos al de la pizza bueno ahora es una chica quien viene no sé si habrán despedido al de antes porque llegaba antes de la hora o yo que sé ¡eh! ¡eh! ¡Samoan Draft! hostia no quería hacer eso pero ha quedado bien buenas Matis Matis Swaggy muy buenas venga ¿qué opinas de la sierra y bate la sierra y bate después de Ambrose pues que es una tontería si es que para dar espectáculo no hace falta jugarse el pellejo de esa manera literalmente ven aquí mira 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 no mierda toma vale no 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 joder mierda vale 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 perfecto esto va a quedar perfecto atentos ahí está quírate 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 ahí está pataón que te llevas le vas con un frog splash y se acabó el combate dos y tres te he saludado Leonardo buena Juan corazón azul Edwin Ambrose el próximo foley como como no va a ser extremo hombre supongo que el que más se acerca a lo de foley es él pero claro está muy lejos realmente de él y bueno vas a saltar las repeticiones porque esto ya no hace falta verlo esta sí le voy a dejar venga ahí está hombre qué bonito ¿por qué no haces un sorteo de UWE Network por un año para ver Wrestlemania hombre si tuviera dinero lo haría encantado Mick Foley o Cactus Jack hombre imagino que Cactus Jack porque Mick Foley como que luchar poco saludos a David y a Dani el chat va rápido sí porque no se puede poner lento porque son mensajes de diferentes personas el lento es básicamente para que no se pueda hacer spam Mick Foley dijo que donaría su cerebro al morir no sé si es buena idea eso por los golpes que se ha llevado ¿qué me perdí? recién llegó Taker pues te has perdido el primer combate no pasa nada a Roman lo chiflan en su regreso bueno no sé yo yo escuché muchos muchos ¿cómo se dice en plural? mucho ¿cómo se dice? ¿victorear? bueno que lo vitorearon mucho sí eso y bueno el siguiente combate Simi 5 contra Dolph Ziggler ¿qué opinas de Mankind? un luchador que ha dado mucho por la empresa literalmente también ha dado mucho donó sus dientes lo donó al universo de UWF a base de hostias bueno Juan Alves me gusta UW en Neops ¿sabes cuando volvió fue todo editado? pues puede ser podría ser hay gente que se queja de que las reacciones del público son editadas Taker cuando te afeites no me da tiempo a leerlo aunque creo que me lo imagino mandar la barba por correo creo buenas Big Red Machine y bueno Zane Zane Ziegler Dolph Zane hay quien más de Fizz buenas Amid llegas en el segundo combate no llegas tarde buenas soy Andrés Zane Zemi Zane esto está vale está igualado así que aleatorio toca vamos allá y toca Ziegler vamos allá uy no ¿dónde vas? toma 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 ahí está ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí y ahí está hombre qué bonito qué bonito por favor y me está llamando mi hermano ahora en serio no Zemi de 100 más ¿cómo? Diti madre mía qué bueno muy buena Zerber Rollins donarías tu barba por supuesto vamos ahí eh 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 no mierda levanta 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 vale pues vamos a perder otro esquivo me parece a mí ¿qué acaba de pasar? patada bien ven aquí ven aquí vale si mueres no quiero que que pase me darías tu barba hombre la repartiría repartiría cada pelo por cada suscriptor muy buena Juan Contreras buena Julian también donaría esto por el dios espagueti donaría hasta mi corazón al dios espagueti ven aquí ahí vamos mira qué bonito mira qué bonito ah ya está ¿por qué no se puede ver en HD por mi conexión a internet? codazo que te llevas muy buena semi rock si te reconozco si te reconozco vamos a clonarte madre mía qué mal rollo sería eso codazo que te llevas otro 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 no esquivo saludos argentina vale toma vale 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 y ven aquí madre mía qué paliza pobrecillo rock kick tiene que darle push al miss es muy infravalorado bueno es que tampoco a mí tampoco es que me llame demasiado la atención no lo veo como alguien que pueda hacer la cara de la WWE toma mira 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 ahí está hombre buena Santi ya casi somos 20.000 subs ya casi está tardando en llegar pero lo importante es que va a llegar otro directivo vamos ahí hombre y bueno tiene el personal puesto de la esquina no no lo tiene mierda qué opinas de la lucha por los campeonatos de los EUA los campeonatos de la UEUA ¿cómo? eso qué es? ahí está un power slam al revés y el personal no sé cuál es si os digo la verdad vale es un super kick ok 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 pues levante usted el semi ok ok y ahí está en toda la cara madre mía me vas a contar ¿está un codo Kane del 2001? pues creo que me inclino por Kane del 2001 mira, 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 mira mira, 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 mira no, mierda maldita sea ven aquí, ven aquí ven aquí no, me ha esquivado el remate vale, vale, vale tenemos el personal vamos con otra patada venga levanta un puñetazo antes de nada uno un colazo y una patada ahora sí se acaba el combate uno dos y tres buena Dolph Ziggler gana a semi-sane en este combate Mr. McMahon se hará face lo veo muy difícil yo eso y bueno, cinemática ah, es es Hill Dolph Ziggler ok no le pega demasiado uno podría hacerlo pero ahora mismo no sé semanas hasta que acabo la rivalidad es cortita la rivalidad no está mal y bueno seguimos de regalo de cumpleaños me puedes me puedes dar un saludo Taker muy buena JSFV y si es tu cumpleaños hoy pues felicidades señor muy buena Juan Alves ¿qué crees que gane en Grocery Me entre Shane y Taker? pues ahora mismo están las probabilidades para mí más en Shane ¿eh? Taker, da en modo mi carrera pero una lucha que la juega tu hermano ya veremos ya veremos buenas Leonardo de nuevo Taker me tengo que ir pues nada hasta luego gracias por estar este rato por aquí elige a Daniel Daniel también quiere Juan con la zona azul ¿por qué será? vamos a ver qué dice la gente Daniel Daniel buenas Irol que ya te he saludado antes también Shemus Brian Daniel Daniel vale pues Daniel lo siento por Shemus pero bueno no está aquí tampoco así que no me odiará demasiado a ver solo estoy usando a Daniel Bryan ¿eh? pusha que listo please te lo llevo pidiendo desde el primer directo de universo ya pero es que no lo estás pidiendo solo tú y son mucha gente viendo el directo bueno Taker ¿qué me perdí? pues has perdido dos combates en mi primer directo ya que siempre lo vivo por YouTube pues espero que te guste verlo en directo ¿dónde va a contar ya? la barra pequeña era enorme madre mía ¡eh, eh, eh, eh! ¡toma! ¡toma! ¿por aquí? ¡eh, eh, eh! vale primer primer esquivo a ver si me deja mierda pues nada volar puedes poner a Ricochet en el que esté y a Ivan Born en Raw ya veremos ya veremos esquivo ahora sí mira, mira, mira ahí está, hombre Taker, practicas un deporte no Taker, me amas por supuesto, monstruo por supuesto a todos como siempre digo que chinga su madre de Roman madre mía que odio no mierda esquivo bien aquí, ven aquí, ven aquí señor no qué buena la vara peña era enorme así iba el mundo Taker y eso mira, 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 mira mira, mira mira, mira ahí está, hombre ¿dónde ibas con el palo? ¿eh? ¿qué ha pasado? ah, vale, vale nada ibas a pegarme con un arma, ¿no? pues toma, Shemus te pasa por tonto o sea que yo estoy yo estoy esperando tu visita a Argentina hombre, yo estoy esperando muchas cosas el deporte de Taker es comer pizza de Taker es comer pizza pues sí, más o menos ahora mismo toma eh, eh, eh ¿qué ha pasado? se ha levantado raro lo siento, árbitro lo siento vanel a los fans de Roman no bien que odio, por favor entre los fans y los que odian a Roman eh, eh mierda te he mandado algo por Twitter ok esquivo no, no hay esquivo no hay esquivo vamos, esquiva Daniel no Brian o Taker Undertaker vale, esquivo bien, bien, bien bien, bien ¿dónde ibas? si por alguna razón fuera luchado y te cruciera en un papel como Roman Reigns muy abuchado como o como Rollins personaje cobarde ¿cuál le dices? bueno, Rollins mola, eh la verdad al final todos son papeles ¿cuánto tiempo llevas en YouTube? pues desde verano del 2012 el nombre es difícil ¿cómo? ¿de aquí? no esquivo vale, no hace falta espera que señor vale, vale, vale ahí está, hombre mesa rota ¿cuál es tu preferido luchador de NXT? supongo que es Timbalo vas a pegar con una silla que no hemos hecho ningún golpe contundente ¿de aquí? ¡toma! venga y mira, espérate mira lo que vamos a hacer un Daven Headbutt hacia afuera ahí vamos madre mía que golpe ahí vamos ahí está, hombre madre mía que locura uno dos ahí se libra sé que si tienes algún sueño personal pues tener éxito en YouTube por ejemplo me encantaría a volar sé que el panda come lentejas el panda hace todo lo que es malo y como comer lentejas es malo es horrible pues también lo hace sé que es mi primer directo ya que siempre lo veo por YouTube pues me alegro de que estés por aquí por fin Kane de 1998 Triple H de 2011 el Kane de 1998 y bueno lo vamos a rendir en mitad de la rampa ¿por qué no? ahí estamos Nick Baker un saludo a Taker que seguro que está viendo este directo lo puedo sentir no me ha esquivado el remate ¿vale? y esto te pasa por esquivarme el remate yes 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 y patadón en la cara Taker tu hermano o la pizza la pizza siempre por supuesto si además sé que Taker es fan de Kane eso me agrada pues sí lo soy sí y bueno vamos a acabar este combate ahora sí vamos levanta buena Niko Goff ya sí vamos a ver qué cuerda coge Samus ahí vamos ya está hecho ya está hecho ya está hecho no, no, no ¿qué ha pasado? vale no pasa nada no pasa nada no pasa nada se rinde y ahí está en mitad de la rampa ¿vas a comprar el WWE Spaghetti versus Lenteja 2017? por supuesto es mi juego más esperado sí que lesiona a un luchador no sé cómo se hace ¿cuál es tu movimiento personal preferido? bueno es que los movimientos personales realmente no existen en la WWE simplemente son finishers por así decirlo y bueno vamos a saltar esto ¿estás esperando el amor? por supuesto que no que venga a mí cuando quiera hombre eso no hay que esperarlo y nada nos salimos ¿cómo es el Kogi Clutch? es mi llave de rendición favorita no me suena un segundo voy a coger la botella de agua un segundo ya estoy aquí ¿y qué ha pasado aquí? ¿que se ha quedado pillado esto? los movimientos personales son movimientos que son personales what the fuck crea al señor Spaghetti y al panda con un traje de lentejas madre mía bueno tics quinto directo seguido muy buenas y digo muy buenas solo porque no me ha dado tiempo de leer tu nombre y bueno siguiente evento y nos vamos a Rao que esto lo vamos a simular gana Triple H siempre ganando Triple H bueno Strowman contra Hislater pobrecillo ganan los New Day en este combate ganan los Miss Dough por así decirlo seguimos contra Kritsch Eriko de nuevo Undertaker contra Christian y John Cena contra Bad News Barrett hostia que combates o como se diga bueno vamos con este combate seguimos contra Chris Jericho en Raw que pasaría si no venimos ni Simon ni yo pues que tendría que banear yo aunque bueno no ha llegado nadie es raro todavía no ha baneado a nadie creo o que ¿cuál es tu remate preferido del Chuck Slam como siempre? Ticker el tweet no hace falta no hace falta se va a poner automáticamente dentro de bueno ya creo creo que estaría ya ¿no? bueno lo voy a controlar por aquí a ver si está no sé si está todavía un segundo un segundo vale si ya está puesto el tweet a ver si todos los 43 que estamos aquí en directo a ver si todos me ayudáis con un bonito retweet en tweet al tweet que acabo de poner y bueno como aquí es una pelea entre Sheamus moderador y Chris Jericho moderador Juan Corazón Azul pues lo vamos a hacer aleatorio así que no miro y toca Sheamus lo siento Juan lo siento mucho lo siento muchísimo no me odies por favor gracias She por el retweet ¡eh! esquivo ahí vamos y tanto que sí madre mía al suelo gracias Daniel Ator por el retweet gracias a Azfandake gracias Azcom no te vayas Juan por favor te queremos por aquí al suelo gracias Peterhead Machine gracias hola Víctor no 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 mierda ahí está esquivo y no tenemos esquivo casi ya y esto no mola gracias Nicolás por el retweet gracias Josué gracias estamos a espinal gracias UND WWE y otro esquivo que perdemos mierda no patada patada bien no ahora sí nos llevamos ataque no no nos llevamos ataque bien por aquí ahí está hombre ¿cuál prefieres? ¿la cobra de Santino o la plancha o la plancha Mark Henry hombre tampoco le hace tan mal Mark Henry ¿eh? German Suplex ¿y eso? ¿desde cuándo Siemens tiene un German Suplex? gracias Federix por el retweet Juan Corazón Azul o la pizza hombre ahí me lo pones difícil tengo mucho aprecio por Juan según la profecía la peluca volverá no no nunca volverá Brian o Dicker Jr Dicker Jr siempre ok te llamaré a partir de ahora a Sile toma ven aquí y ven aquí Spinebuster madre mía que hostia se está llevando pobrecillo ¿quién es peluca? un troll un troll que que estaba que antes se pasaba por los directos esquivo no no hay esquivo shooting star press o 450 splash pues creo que me gusta más el 450 splash bueno no sé no sé decirte según quien lo haga vuelve otro Spinebuster sí que es lo que te envié por Twitter ok lo miro ahora gracias a Danny Player por el retweet por el retweet que diga y buenas hola Dicker gracias de darle al rosco también o el retweet y what noise ahí vamos sí conectado conectado y conectado y bueno ¿cuál es tu luchador favorito Undertaker gracias Santi Taker eres por supuesto gracias Iro Flay por el retweet gracias Mr. Alcal gracias Q. Liu madre cuántos retweets estoy volviendo loco para afuera puede llegar gracias al poder del Dios Espagueti muchas gracias Dios Espagueti por hacerlo llegar a tiempo la pizza o Dios Espagueti la pizza me da igual el Dios Espagueti para eso me voy dentro de 10 minutos ah vale me voy dentro de 10 minutos vuelvo ok no 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 ya estamos ya estamos ¿dónde vas hombre? no seas sucio y bueno levanta vamos con un fella kick no maldita sea me voy a hacer el personal creo vale no toma ven aquí personal que te llevas me fui un momento que no me perdí pues has perdido varios combates la verdad espérate antes de nada antes de hacer el remate para acabar ya vamos a hacer esto primero espérate eso no hace el peli kick corriendo ok pero antes de nada esto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y esternón roto muy buena juli beef te has perdido 3 combates no 4 combates creo 4 ahora no me acuerdo muy buena santi knight muy buenas ¿dónde vas? ¿dónde vas Jericho? ¿dónde vas? si vas al suelo hombre ¿dónde vas? 1 2 y 3 victoria tras esa increíble fela kick ¿tú o la pizza? la pizza la pizza me da igual soy un rebelde y bueno otro que le va a pegar pisotones a Chris Jericho eso no le va a gustar a Juan madre mía y bueno siguiente combate pero te voy a bajar un poquito el sonido del juego que me estoy haciendo polvo los oídos gracias Irolfei por el retweet aunque creo que ya lo has hecho antes pero bueno ah bien espérate voy a mirar el tweet que no me da cuenta un segundo a ver que tweet me has puesto sobre el miss tiene el mejor micrófono después de Bray Bo Wachijay y Kevin Owens bueno también tiene muy micrófono si es verdad lo que pasa es que luchando tampoco es muy espectacular creo yo pero bueno opiniones opiniones y bueno The Undertaker los fans de Christian lo siento mucho por ellos no banea Shemus que no es el real ahí vamos ahí está toma toma bien saludos a México y ya está y ya está ¿qué te ha parecido eso Christian? ¿tienes miedo o qué? madre mía se echaba para atrás y todo patadón 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 no ¿dónde vas? ¿dónde vas hombre? ¿dónde vas? alma de cántaro esquivo ahí está y así ahora sí ven aquí patadón que te llevas a los combates más interesantes hombre me estás diciendo que no son interesantes ya esquivo de Christian y patadón de Undertaker ahí está y tanto que sí ven aquí no esquivo y se queda sin inversiones ya Christian a ver solo en la foto del vídeo pon a Juan Corazón Azul haciéndole bullying hombre si me mando una foto lo pongo a él vamos ven aquí vamos con un old school sal del rey al movimiento oh my god hombre es que sería alargar también el combate pero bueno tienes razón con Undertaker voy a hacer un oh my god y nada otro esquivo de Christian sé que ¿viste Deadpool? sí la he visto y me encantó la película la recomiendo a todos los que estéis por aquí patada 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 no esquivo toma toma hostia pizza de spaghetti a lo mejor está bueno y todo bueno no mira que no mira que no si buscan me encontrarán una pero el que me he perdido un superplex en vez de un chocslam ¿qué me estás contando Undertaker? pues nada un superplex ¿de qué trata Deadpool? pues es un superhéroe un poco diferente a los demás un poco bastante muy gore mira el tweet que te dejé en Twitter ok toma al suelo eh eh ven aquí no mierda hombre pues el de Triple H y Roman Reigns puede ser un buen combate pero es que el de Shane McMahon y Undertaker uff uff mejor que esto no puede haber nada me siento muy bien cuando leo mis comentarios eso está bien hombre alerta spoiler ok no HBK o Randy Orton hostia complicado eh pero creo que elijo a HBK y a FUNSHOXLAND bonito no que buena muy buena me he quedado sin sin porcentaje ¿qué me estás contando? esa 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 fue la fue patrocinada por la película de Deadpool ven aquí ah no tenemos 50% ahora de golpe ¿cómo? no he entendido nada de lo que ha pasado ahora mismo ¿cuánto cumpleaños? es en enero solo digo eso estivo de nuevo ahí está ven aquí vuelve sidewalk slam crees que el partido de Chile versus Argentina por las clasificaciones ¿cómo? ¿qué? 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 no entiendo de fútbol nada eh no 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 mierda backbreaker pone un pingüino en la miniatura ¿y eso? vamos a ver si puedo pegarle sin perder el esquivo que va a ser difícil vale me levanta me levanta patada 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 no patada mierda no 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 el personal mierda mierda vamos shaker bien 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 ven aquí patadón ahí está codazo codazo ¿prefieres ser una chica linda y plana o sea y voluminosa? esas preguntas no temas de cosas superficiales mejor no comentarlas no me gustan esos temas ven aquí vuelve ahí está y vas a hacer un last ride ahora hombre le hemos quitado dos inversiones guay ponete donando barba en la miniatura eh no 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 mira te has conseguido no kill switch mierda pero no pasa nada no pasa nada ahí está hombre levanta 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 no ¿qué está pasando ahora? ¿qué está haciendo? esquivo bien no vale vale no vale ahora sí vas con oh my god ahora sí hombre lo habéis pedido pues aquí lo tenéis ahí vamos y ahí está hombre madre mía cada vez que lo veo saltando a The Undertaker me acuerdo de esa vez que cayó encima de un bueno que cayó encima entre comillas de un cámara y casi se parte el cuello madre mía que caída más mala tuvo ahí Undertaker bueno vamos a meterlo en el drink y a contar no se levanta ¿qué dices? eh tenemos el comeback ven aquí no 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 espérate comeback 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 no déjame hacer el comeback por favor vale comeback ahora 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 es el momento es el momento ahí vamos ahí vamos no vale bien perfecto buena forma de acabar este combate no ahora ahora sí hombre cabezazo en el palo Bigfoot y Leg Drop ahí está hombre ya vamos con un Last Ride ahí vamos esto no lo esquiva ya creo no no lo esquiva Last Ride madre que bonito ataque por favor por lo menos cuando lo hacía bien antes y bueno combate ganado eh ¿dónde va? ¿qué hace? ¿no habéis visto eso? la primera vez que veo eso que es porque estaba el árbitro en medio o algo o qué qué paranoia The Undertaker o la pizza la pizza me da igual me sigue dando igual la pizza me quita el hambre Tetro Tetro ¿cómo? Tegalisto o Rayback pues no sé qué decirte Rayback ahora me está gustando más con el papel que está haciendo ahora de pasota eres el mejor jugando 2k16 muchas gracias Juancho que te acabo de leer el tweet no estaré en ninguna miniatura ¿y eso? no hombre no digas eso si me mandas una foto te pongo la miniatura Taker peluca regresó pero bueno ya se ha ido seguramente jirafa o elefante ¿y esa pregunta? perdóname Taker ¿y eso? perdonarte por qué bueno siguiente combate Taker Curtis Axel o las lentejas las lentejas no hay nada que odie más que Curtis Axel ¿quién crees que gane la batalla de Andres Gigante? no sé quién hay en ese combate ya te mandé una foto ¿en serio? ¿pero por dónde? por Twitter parece que no ¿no? y bueno John se va contra Daniel Sbarret pala contra señor que se va y bueno a ver ¿cómo decís? no pasa nada Big Red Machine no pasa nada Taker o Taker Jr Taker padre los extrañé chicos dice ¿conoces estamos jugando Zep? estamos jugando Zep no dije a Sina Sina Curtis dice dije Van Nios Barrett Van Nios Barrett dice también Monstro Van Nios Barrett Barrett si alguien más dice a Barrett me lo dijo la pala dice soy Andres John se está empezando a dividir esto Van Nios Barrett Van Nios Barrett Van Nios Barrett vamos a ver con Van Nios Barrett se acabó la tontería hombre Sina tengo malas noticias para ti tengo algunas malas noticias aunque una apuesta a la voz de Triple H pero no pasa nada ¿y esto? ¿tiene el personal de Seth Rollins como ataque normal? Taker ¿crees que Jericho se enfrente a Styles? bueno parece que sí y opción que se pega Van Nios Barrett bien bien no bien nada perdemos una inversión no pasa nada ¡toma! ¡toma! mira mira madre mía Taker ya te mandé la foto a ver sí pone un corazón pues bueno puedo poner un corazón azul ¿por qué no? pondré un corazón azul en la miniatura ¿a alguien más le parece conocido este combate de 2010? que diga yo no lo he visto la verdad ¿qué hace Sina? ¡eh! ah pensaba que lo había esquivado no me vaciles Sina o te reviento la nuca maldito Sina ¡toma! vuelvo al tiro voy a comprar ok no sé quién pelea la pelea de Ander Gigante ¿en aquí? no esquivo no no hace falta no hace falta perfecto este combate lo tiene muy perdido Sina esta vez toma madre mía que forma de faltar de respeto a Sina Taker eres mi ídolo muchas gracias Daniel Player se agradece mucho eso ven aquí Taker Rey Misterio o Calixto Rey Misterio Taker eres mi ídolo no sé quién ha dicho eso no va a dar tiempo a leer el nombre pero gracias ¿vale? ven aquí ahora combate extra verá que sí va a dar tiempo si no está Shemo y si Juan me pondrías me pondrías de moderador no de momento no voy a poner a nadie vale esquivo y mira 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 ahí está mierda si te gana John Cena Sina ¿cómo? si te gana John Cena John Cena de miniatura con la pala pero no va a pasar eso de mayor quiero ser como tú pero con la con la mejor barba hombre no te voy a hacer buena esta barba ya ¿o qué? y bueno tiene el con Max Cena pero ¿qué le ha pasado? pobrecito toma dejaría YouTube para que Brian volviera a luchar lo siento pero no que no te levantes hombre y se levanta que no te levantes hombre que no me no me escucha no me escucha uno dos maldita sea maldita sea a ver si puedes banear a Peluca regresa por favor Juan buena Josué aunque ya te he saludado varias veces en este streaming pobre bomb madre se ha comido las cuerdas ¿no viste la rivalidad de Cena contra el Nexus? lo vi un poco pero tampoco demasiado ven aquí toma patadón madre mía eh ¿cómo osas hacer eso sin nada? ¿cómo osas hacer eso sin nada? ven aquí madre mía que golpe vas a contar por hacer algo uno dos buenas bocas de nuevo muy buenas menos mal que llegue hasta el final del streaming actualiza el atuendo de Van News Barrett ok una caca de este streaming lo haré a volar ahí está yo no lo baneé ¿cómo? tenemos el personal ¿cuál es el otro país? venga aquí Sina venga aquí madre mía que personal más bestia remate de Ricochet o remate de Neville prefiero el de Neville aunque el de Ricochet mola mucho también ¿eh? soy yo o Taker es Daniel Bryan disfrazado puede ser que sea Daniel Bryan pero nunca lo diré mi nick no tiene significado pero de algún sitio vendrá ¿no? venga Sina hombre Sina por favor Sina que estamos haciendo un combate Sina por favor ¿dónde va? venga ven aquí no ya estamos al suelo y el bate ha tomado por culo eso significa que en este combate no vas a pegar con nada fíjate que se retira ¿qué harás? llorar mucho venga levanta hombre levanta eh eh no ahí está ven aquí eso te pasa por por fliparte demasiado no mierda que buena no 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 mierda voy a perder la barra no mierda hostia no me jodas esquiva esquiva no esquiva mierda no me jodas bien en la barra pequeña no espabila espabila bad news barret vale esquivo creo vale y lo siento pero al suelo madre a menudo codazo se ha comido uno dos y tres ahora sí me ha gustado esa forma de hacer el remate después de ese esquivo y bueno ahora ahora diré cuando voy a elegir el combate que digáis primero vamos a ver la repetición mira mira como ha volado mira mira atento atento como la lucha libre real ahí está el esquivo codazo y codazo madre mía te que banea la peluca como vas a banear la peluca y bueno así me salgo y el primer combate que vea que pedís es el que hago valor contra brian creo que he leído ok valor contra brian lo haré con con caro cruz pues si no no sería justo jugarás a death vault again iba a decir again que cojones se me mezcla el inglés eso es buena señal jugarás a death vault otra vez pues es posible es posible que no porque tuvo muy pocas reproducciones pero bueno y bueno vamos al combate y venga aleatorio voy a coger la moneda que siempre cojo si me sale cara elijo a a daniel brian ha salido si es que no se ve ha salido cruz ha salido cruz así que me toca fin valor vamos a ver perder a daniel brian contra fin valor en serio ahí está demonio contra daniel brian ahí está venga en esa arena mismo en king of the ring antiguo ahí está es el que había tirado la moneda al suelo ticker déjate la barba bueno ya me la estoy dejando me pasa que tampoco demasiado come la pizza en directo no 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 hombre no por favor eso lo haré cuando lleguemos a a los 50.000 suscriptores en youtube toma toma empezamos repartiendo repartiendo caña ahí está ahí está si quien te gustaría que regrese en russell mania hombre me gustaría curingol pero no no lo creo joder que ataque que de rendición esto ahí está bien 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 toma buenazo bien buena juancho de nuevo ahí está soy yo o se ve raro se ve pues como como es un ring antiguo una arena antigua pues se ve como si estuviera grabado con con mala calidad aparte de que encima no se ve HD el streaming de la nada se me vino a la cabeza Halscombe y listo esa es la historia madre mía no está mal no está mal no sé si tiene ataque en las cuerdas pero bueno yo voy a probar ah si tiene si tiene mierda hostia que buena Tiger hazme hazme el amor con una máscara de que impuesta joder ahí está esquivo la pizza es un manhars poco has dicho poco has dicho es más que eso esquivo de fin valor ahí está hombre voy a mirar que foto han mandado ahora Juan has puesto la misma foto por favor que troleo es ese según estoy mirando un gif que ha mandado Juan al suelo yo estoy como como ese señor cuando ahí estamos jugando a eso de que es ese gif le voy a hacer retweet mola un montón se está riendo ¿no? le voy a hacer retweet a eso que bueno madre mía y mientras repartiendo hostias a Daniel Bryan madre mía rimbuster que nada Josué gracias por haber estado por aquí rock kick se me ha encantado el gif en serio madre mía ¿quién crees que gane Triple H o Roman Reigns? ganará Roman Reigns seguramente ¿ahí vamos? madre mía que hostia ¿cuándo cumplirá mi deseo de ver una rivalidad de volver contra rock contra Brock te diga de hacer o como a qué te refieres ven aquí toma mira 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 no le voy a dejar hacer ni el combat ni nada vamos con el personal me encanta este ataque madre mía no 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 ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí suplex ahí está bueno poner música en tus vídeos para que sea más bueno no sé cómo eso eso creo que solo se puede hacer con con partner en twist y mira ha quedado perfecto para hacerle el remate ya madre mía mejor imposible vamos allá mira qué bonito mira qué bonito ahí está cuando vi esta foto me ríe mucho es que es buenísimo el gif y a contar no creo que esté libre ¿no? uno dos y tres ahí está hostia no ha hecho nada Dani ha sido facilísimo ya has visto el gif ¿no? es buenísimo se suponía que no se tenía que reír digo yo pero joder mira vamos a ver una vez más el remate que ha molado un montón así tendrían que ser todos los remates no se nota el corte casi cuando lo va a hacer el corte de la animación de estar en el palo y luego de hacer el remate pues nada lo vamos a dejar aquí así que nada me voy a despedir como siempre y nada que muchas gracias por haber estado en este streaming número ya no sé por qué número vamos creo que 42 a lo mejor por ahí no sé lo he dicho muchas gracias por haber estado por aquí no olvidéis de seguir el canal de Twitch de Estamos Jugando SP dándole al corazón un corazón que no es azul lo siento Juan Corazón Azul así cuando hagamos directos os llegará una notificación seguidnos por Twitter que siempre estamos muy activos si queréis ayudar a Estamos Jugando SP de alguna de cualquier manera lo podéis hacer a partir de Patreon que lo tenéis también por aquí abajo y si todavía no sigues el canal de YouTube de Estamos Jugando SP pues a qué esperas hombre que lo tienes también por aquí abajo a qué estás esperando y nada una vez más pues me despido con la cuerda un segundo que me la coloquen ahí está ahí está ya está adiós para la izquierda para la izquierda a 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 la izquierda